Una de las principales tendencias que se ha vivido durante esta última década es pasar de la tecnología que antes estaba en los escritorios, luego en nuestras maletas y ahora hace parte de nuestra vestimenta. En Versión Beta entrevistamos a dos de los más importantes personajes que estuvieron pasándose por la ciudad de Medellín hablando precisamente de esos gadgets que hacen parte de nuestra vestimenta y que los tenemos aquí en Versión Beta. Bienvenidos a Versión Beta de Canal LUNE y cuéntenos un poquitico cada uno qué es lo que hace dentro de su compañía. Hola, soy Francois, soy un ingeniero de Bebles, hago todo desde nuestra empresa a nuestra aplicación móvil y nuestras aplicaciones Android. Yo soy Sonny Vu, soy CEO y founder de Misfit Wearables. Hemos un montón de productos de wearable, incluidos los productos de Shine, que estoy usando ahora mismo. Es un smartphone móvil que conecta a tu teléfono con tu teléfono, muestra tus notificaciones en una manera seamless, Manner collects data from you, such as exercise data and sleep data. The Shine is an activity monitor. It measures your steps, calories, distance and your sleep. Basically, when I tap it, some lights light up and it basically tells there are 3 out of 12 lights, which means about 25%. So, I'm about 25% done with my daily activity goals and those are goals that I set on the app. And when I go to sleep, I can leave it on and it actually measures my sleep automatically. It doesn't require any charging, it just runs on the battery for up to 6 months and you can wear it in a number of places. I also have one on my wrist here and if I don't want to wear it on my wrist, I can take the device off and wear it on a different location. Today, we're the only wearable platform which has an app store, we're the only hackable open wearable platform. Pebble is multi-purpose, it keeps getting better, people are writing better and better apps there, it's integrating with more and more services. The device was designed to be beautiful first. One of the most interesting things about the device is that you can sync with it by just laying it on the phone. Wow. La tecnología se hace parte de cada uno de nuestros movimientos, incluso de nuestra ropa. Ya lo comprobamos con Sony y con François, cada uno hace un dispositivo diferente, uno para medir nuestra actividad diaria y el otro para facilitarnos nuestra vida. Ya verá usted que en unos pocos años, incluso su arete, ese que usted tiene en su oreja, va a poderle decir si tiene hambre, si durmió bien o si debe hacer algo con su médico. Versión Beta también estuvo por ahí, mirando como pimpea su ropa. Yeah.